Hola amigos, ¿cómo están? Pues nosotros acá con Dani y pues aquí está Vanessa y mi sobrina. Bueno, y vamos más. Ahora los estamos saludando hoy aquí de El Bosque, El Imposible, pues ahora vamos a hacer esa caminata que siempre estábamos planeando y nunca la hacíamos. Pues ahora vamos hasta el rin, pues nos queda mucho camino por recorrer, así que acompáñenos en este video. Bueno, pues aquí vamos de camino. Aquí vamos, mis dos sobrinas y pues allá están, Dani, con un primo, sacándose fotos. Y pues más atrás vienen mis dos hermanos y más adelante van otros niños que nos acompañan. Pero ya van bastante rápido porque bueno, no está bastante larga la caminada y pues habíamos dicho una hora y al final salimos bien tarde. Pero así que aquí vamos. Aquí nos fuimos la otra vez que fuimos al mirador El Mulo que está a 1.2 kilómetros. Pues ahora vamos a agarrar esta otra ruta para acá, porque aquí en este lado nos toca ir a dar mucha vuelta. Entonces nos vamos a ir por este otro lado. Ahí viene mi sobrina, ahí viene Dani con todo. ¿Ahorita así corriendo va Dani? Sí, al regreso quién sabe. Por allá viene, pues ahorita vamos todavía acá. No nos hemos metido a los senderos. Acá todavía están así como, no sé, como el afraguado le llaman a esta cosa que le ponen cintiado. Y tiene pie en la calle. Entonces, porque van para las áreas de acampar. Por eso está bonito todavía. Pero ya de ahí para allá, desde uno entra a los senderos. Ya se pone más feíto el camino. Pero eso es lo bonito de las aventuras. Acá en el parque. Sí, acá da miedo al venir el sol. Ay, si yo me sol a lo vengo. Ay, yo tampoco. A ver si a mi tío lo asustaron por aquí. Ah, pero hace años le salió la ciguanaba. ¿Cómo dijo Jem? Sí, guau, guau. Sí, guau. Pues sí. No para nosotros, cuando venimos, siempre buscamos bastante. Ah, sí, ¿por qué? Para ir bastante, porque, o sea, tiene un poquito más gracia. La caminata así con bastante espesor. Así que nosotros vamos a seguir. Que nos falta un montón todavía. ¿Una hora más o menos? Sí, por ahí así. Un morir y media quizás se hace así algo rápido. Sí. Bueno, mis primos, yo digo que ya andé llegando. Porque ellos van. Sí, los otros niños van adelante. Y ya... ¿Veis caminando rápido? Combiéndose baño. Y andé ahí por el mirador. Ajá. Así que nosotros vamos a seguir también con esta caminata. Esta aventura, porque es aventura. Sí. Ajá. Y bueno, este video va a estar dividido. Sí, porque esta puede que está la primera parte. La primera parte. Porque solo el camino. Ajá. Entonces se pueden sacar dos niños. Espera la segunda parte del... Ya cuando estén los niños. Sí. Aquí está el otro área de acampar. Esta el área de acampar número dos. Tres quizás se van para vos. Dos. Dos. No, pero esta otra por allá no. Ok. Esta es la dos. Y ahí por allá está el área donde se puede venir a acampar. Acá tenemos un nacimiento de los que también lleva agua al caserío. Ahí por arriba creo que está el tanquecito, el tanque. Y pues está lleno de esta planta. Hay mucha planta de esta. Allí el de ver culebra. ¿Verdad que sí o? Pues ya aquí sí ya empezamos a caminar ya por los senderos. Ya dejamos la calle. Porque sí es una calle está bien ancha. Y empezamos a caminar por los senderos. Y pues nos falta mucho todavía. Empezamos a caminar. Y pues acá está tapado el camino. Hágale. Ahí no niña. La niña no va a poder pasar. Y aquí era. ¿Qué está pasando? Espérate la niña. Espérate. Espérate. Más del teléfono. ¿Qué va a pasar a la niña ahí? Va grabando. Espérate para allá vos. Espérate. 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 Y pues ya recibimos la primera caída. de esta caminata. Ay no. Yo siempre me caigo. Es que vive mucha piedra. Ajá. Siempre la excusa de las piedras. Sí. Por esa causa. Sí. Sí. Vamos llegando aquí al otro mirador. Al madre de cacao. Así que. Ya. Vamos avanzando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice, mam? Lo que está pasando. Está conmigo. Cacao. Pues ahorita llegamos al mirador. Y pues así está ahorita. Se ve como nublado va. Sí. Vamos. Vamos. O sea, aquí está mucho mi mirador. Cállate, niña. Perdón, mamá. Allá va. Sí. ¿Aquí quedaste? De verdad. ¿Qué? Mucho de sol a ti. Entonces aquí estamos en el mirador. Tiene una vista súper bonita. Espectacular. Sí, pero hay mucho sol. Sí, ahorita hay bastante sol. Deberían hacer una fachadita. ¿Lufo? Con sentadero, por favor. Vámonos. Porque nos hace falta mucho más. Sí. Mi amor, con cuidado. Ve, ahí va corriendo. Allá abajo irá a caer. Miren. Pues aquí el camino es bastante... ¿Qué veo? Sí, pues... Sí, solo es peña. Rocas nada más. Así que aquí viene uno. Bajo sus propios días. Y, pues, ya voy aquí. Que, pues, ya vamos llegando al lugar a donde es solo, es bajado. O sea, solo es peña. Tienes que ir con mucho cuidado porque está bien. No nos logra enfocar, pero sí que vamos a ir por allí. Más o menos por ahí. Y, pues, ahorita vamos a terminar de bajar porque nos falta bastante. Ahí ya está mi tía que ya se cansó. Ya se cansó. A mí ya me dolió el pie. Sí, nosotros vamos aquí. Y aquí vamos a bajar. ¿A dónde, tía? Sí. Uy. Dios mío, vamos a bajar aquí. No sé si irnos por aquí arriba. Aquí voy. ¿A qué negro? Así que tú tú. Ajá. ¡Vale! ¡Yupi! Sí. ¡Jajaja! Y pues sí, vamos a llegar lo más rápido que podamos. Aunque sí nos hace falta como media hora de camino, pero pues vamos a bajar con cuidado porque aquí está bien feo para bajar. Bueno, pues yo voy a bajar por aquí porque yo voy de último. Este, vamos a tratar de apurarnos porque está lejos todavía. De aquí ya no se logra ver, creo, ¿dónde vamos? ¿Alguien? ¿Se ve? Ya lo voy, grabo. Y la niña ya bajó, pues. Para allá va la bichita. Esa niña nos ha salido. En baile. 4 por 4. 100% salvadoreña. Ay, pero qué va por más fuerte. 100% del campo. Sí. Ay, pero es que está bien fuerte. Sí. Aquí, donde quiera, hay miradores. Espere, mi hijito. Ya, toma una foto. Póntese. Salude. Ay, mire, se me me hizo nada, ¿verdad? Sí, salude. Aquí, aquí, toma la bambina. Está bien feo, señora. ¿Qué pasó? ¿Te deje, va? ¿Qué te pasó? ¿Qué tiene? Sí, de dramática. Sí, cuando a veces es solo para que me regañen, dice, dice que yo le he hecho algo y se pone a llorar y todo le creen. Todo le creen. Qué bonita vista. Acá, en todo lugar, hay mirador. Pues, nos hace falta bastante, porque vamos a ir allá, donde se ve medio aquello blanquito de allá. Pues, ahora vamos ya aquí, donde está muy poblado de árboles, porque, ¿de dónde venimos? Ah, pues, sí. Sí. Muy poblado. Aquí está bien poblado de árboles y allá está, es como una, como una peña. Peña que teníamos que bajar. Ajá, entonces en la, en la peña, en la roca, en la roca han hecho unas graditas para bajar, entonces, por eso, ahí le hay mucho árbol, por eso hay bastante sol. Pero, y aquí vamos ya, ya dentro de este otro bosquecito, se siente bien rico, bien, bien fresco. Lástima que casi nunca venimos. Sí, es que, está bien lejos. Sí, entonces, nos cuesta planear los viajes, porque, este viaje lo teníamos desde el fin de semana pasado. Y hasta hoy nos venimos. Es súper camino. Mac allá está, abo. Pase, mi amor. Mira cómo va a placer. Y va a decirle a uno, niña, con cuidado, y ella? Es que cuando yo ando con cosas así, Dios mío. Ya te tomaste la pastilla para secar. No, 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 no. Hasta, se va teniendo ya la cintura, como que ancianita ya. Y mejor la vanesita. Vas adelante. Y ya está genial, ya no pueden caminar. Aquí es el camino que va para la piedra sellada. Ahí se va a ver con la piedra que había un juego que no. Sí, pero se ha caído. Este, ni se ve casi el caminito, pero aquí, por allá. Por allá, es para la piedra sellada. Y aquí vamos con los enganches. Así que vamos al camino, vamos a dejar el camino hacia el terror. Sí. Es que, o sea, no sé, no sé a mí, pero yo siempre cuando me veo en los bosques, me da miedo por los caníbales. Sí, yo siempre me acuerdo de esas películas que veo. Sí. Yo no la termino de ver. Pues ya de aquí ya se escucha el río. Yo creo que ya vamos llegando. Ya se siente hasta más fresco, ¿verdad? Sí. Ahí viene la seca. La seca número uno. La seca número dos. Dos. Y esta es la seca número uno. Y mi prima otra, la Alisa. Seca número tres. Ajá, bueno, y a todas mis sobrinas, las que son delgadas, les digo seca. Cuando están todas en la casa y digo seca, me dicen, ¿cuál seca, pi? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Ajá. Así que, así la llamo. Esta es la seca. Esta es la que más uso. Sí. Y ella siempre está conmigo. La que vive más cerca. Esa es la que pasa solo en la casa, peleando conmigo. Sí. Porque así peleamos, vamos. Sí peleamos, así fuéramos hermanos. Sí, vos no me respetas. No. Sí. Es que ya vamos llegando al río. ¿Verdad, nena? Sí. ¿Hm? No. 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 Bueno, pues el video de la caminata llego hasta acá. Pues ahorita vamos, ya ya estamos llegando al río. Y pues sí, esperen la segunda parte que muy pronto la vamos a subir. Y pues así ahorita vamos a grabar la segunda parte. Y pues así que nos vemos en el próximo video. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Y pues dale like y comenta. Y pues ahora sí nos vemos hasta la próxima.